...del pleno de la Asamblea Nacional, el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Carmen García. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. Ya lo decía Nancy Montero, 111 legisladores se registraron para esta votación. Comienza ahora mismo y la pantalla se empieza a pintar de los colores verde y rojo. Verde como voto positivo, rojo como voto negativo. Hay ya de momento dos abstenciones, cero votos en blanco. Y en breve vamos a conocer estos resultados oficiales por parte de la Secretaría General que determinarán si este punto se incorpora o no para el debate en la agenda prevista para la sesión número 581 del pleno que ha sido convocada para esta jornada. 67 votos afirmativos hasta este momento y la cuenta va variando. 25 votos negativos, cero votos en blanco y nueve abstenciones. Tres de las cuatro opciones que tienen los legisladores para emitir su votación están siendo utilizadas hasta este momento. 70 votos a favor, 28 votos en contra y 10 abstenciones, cero blancos. Son ya 71, 72 los votos a favor, lo que permitiría aprobar este pedido. 72 afirmativos, 28 negativos, cero blancos, 11 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Carmen García.